y pues este combate, vamos a empezarlo, sencillo, cambio de guardia, hacia el frente, normal, cambio de guardia, hacia el frente, ¿vale? llegamos a este lado y descuento para cambio de guardia, hacia atrás, en contra de atrás, ¿va? cuento, cara, ya, una mano, dos, ya, uno, vamos, a y avanzo, C, D, en contra de atrás, Hacia atrás, paso las piernas que tengo delante Hacia atrás Hanna La meditita se mantiene de este lado Dul Nadie, bien C D Uno más, igualito Hanna Dul C Contraataque, Hanna Dul C C C C Ahora sí, con rodillas Las piernas que tengo atrás Avanzo subiendo la rodilla Mi rodilla, lo más rápido, lo más fuerte que pueda La rodilla, esto sí va Rápido y fuerte, hacia adelante Fuerza, Hanna Hanna Dul Dul C Hanna Hacia atrás Ahora la pierna que trabaja es la que tiene que pueda atrás Hacia atrás, estoy aquí y con un brinco Hacia adelante de la pierna Bendigo la que tengo adelante, la cambio hacia atrás Fuerza, Hanna Hanna Hacia Dul Dul C C N Otra vez, normal, hacia adelante, puro rodillas, pala Dul C Hacia atrás, contraataque, pala Bien Dul Dul C C C Último, hacia adelante, pala Dul C C Hacia atrás, pala C 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 Ne Daso Cuidado en esto Ah, ahí está Yoso Irgu Yodol Aco Yol Ahí me mantengo Y quiero seguir un poquito más abajo Y quiero seguir más abajo Ojalá Dulce Ne Daso Yoso Irgu Yodol Aco Yol Últimos diez Ana Dulce Ne Daso Yoso Irgu Yodo Aco Yol Bien, topo, puntas Cintura Arriba Cintura Puntas Ana Dulce Dulce Ne Daso Abriendo Cuando voy a hacer las putas Abriendo todo el cuerpo Todo el pecho Yoso Irgu Yodol Aco Yol Sale Manos arriba Muy parecido a la anterior Voy hacia adelante Voy a hacer puras rodillas Pero hago dos Uno Dos ¿Vale? Rodillas hacia adelante Uno Dos En un trono Corteo Y luego hacia atrás Lo mismo Uno Dos Dos ¿Sí? 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 Salto Cuerzo, Ana Bien Bien Dulce Bien En contraatras Cuerzo, Ana Bien Bien La De Atrás Un trono Bien Un trono Un trono Un trono Un trono Un trono Un trono Si le suelto Y no le sabe El delujar Uno, dos ¿sale? Y va a avanzar Otra vez Adelante Fuentes, Ana Hacia atrás, Juana Bien, Gull Seis Bien, último, hacia adelante, cuento Juana Gull Seis Hacia de la acera igual, ¿sale? Igual, lo mismo, aunque no tengan espacio, ahí es mi lugar Uno, dos, ¿sale? Si les llevo a contar y ya no tienen espacio Recuerda que hasta adelante, ahí en este punto, ven Vamos, ahora sí, hacia atrás, suelto, pala Gol Más Tres Bien, sale ahí en tu lugar, nuevamente se sientan Y colocamos pierna derecha al frente Y pierna atrás, cuatro La derecha al frente Derecha al frente, acá Y manténme la rodilla lo más atrás que pueda, que sea lo más amplio el espacio entre las piernas Y llevamos dos manos a la cita del pie derecho al que que tienen estirado, cuento Juana Dul Seis C Tres 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 Yol. 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 Últimos diez, Ana. Yol. C. C. Razo. Yol. I. Yol. 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 Nos tiramos hacia atrás, Ana. Con ambas manos gire las piernas, dulce, ne, la, yodo, yodo, ajo, yodo, laterno, toco punta y con ambas manos giro hacia atrás. Con ambas manos girelas, dulce, ne, la, yodo, yodo, ajo, yodo, laterno, toco punta y con ambas manos giro hacia atrás. Con ambas manos girelas, arriba y abajo, cuento, hana, dulce, ne, la, yodo, yodo, ajo, yodo, yodo, laterno, toco punta y con ambas manos giro hacia atrás. Kyo. Kyo. Kirui y Jogi, pues siete combates, kyo. Bien, ahí en tu lugar, sin abrazar, haganme un cambio de guardia sencillo, hana. Y igual vamos a trabajar dos patadas, o bueno, dos rodillas, pero ahora van a quedar con la guardia contraria. Uno, dos. Lo mismo que hace rato, pero con diferente guardia. bien, cuento jajaja 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 sin avanzar c jajaja sin avanzar hacia delante sin avanzar ahora sí contrata que cuento jajaja jajaja muy bien jajaja 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 una más sin avanzar Bien, hacia adelante, suelto, jala Tuy Otro lugar, C Bien, ahora sí, contra taque, jala Tuy C Muy bien, último, hacia adelante, suelto, jala Tuy C Ahora sí, contra taque, jala Tuy Tuy Bien, está bien, nuevamente hay un lugar de izquierda Y ahora colocamos pierna izquierda al frente Tienes atrás Bien, si llevamos dos manos a la punta del pie izquierdo, hace todo lo que pueda, una Tul Con T Le Da Yosu Ir Y enrolled Acho Y части Seis más abajo, ahí se mantiene, allá vienen estos dulce, fe, ne, dajo, yojo, iku, yo, dos, ajo, yo, el último diez, hana, dulce, ne, dajo, yojo, iku, yodol, ajo, yo, nos tiramos hacia atrás, ponemos las manos, hana, dulce, ne, dajo, yojo, iku, yodol, ajo, yo, yo, topo punta, tiro, hacia atrás, topo punta, giro, hana, dulce, ne, dajo, yodo, hiru, yodo, ajo, yol, bien, nuevamente, ya, y encima regalemos la maricosa. Cuento, hana, dulce, ne, dajo, yojo, iku, yodol, ajo, yol, bien. Bien, ahí en su lugar, hacemos subir, hup, ya, hiru, y sogi, pues se te compara, hup, ya. Bien, ahora sí, una sola patada, pero ahora sí, la patada completa, como rodilla, estilo, y regreso, como rodilla, estilo, y regreso. Lo mismo para el contraataque, la pierna de atrás, patada completa, ¿sí? Bien, cuento, hana, dulce, ne, dajo, bien, contraataque, cuento, hana, dulce, ne, dajo, Yol, ya, se, ne, dajo, con ratataque, cuento, hana, dulce, ne, dajo, bien, contraataque, cuento, hana, dulce, ne, dajo, Yol, ya, se, ne, dajo, bien, contraataque, cuento, hana, dulce, ne, dajo, y colocamos las placas, una sobre otra, Vamos a hacer varias cosas, y acerco los pies, los más que pueda mi carrera, y voy a colocar mis codos por encima de mis rodillas, y intento ir hacia abajo, cuando intento ir hacia abajo, al mismo tiempo que voy hacia abajo, empujo las rodillas, intentando que se acerquen cada vez más al suelo, ¿sale? Cuento. Me ayudo, me hice. Hana, dulce, ne, dajo, yosos, hijos, yol, ajo, yola, 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 yola. Me, dajo, yola, 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 Ajo, yol, bien, hacemos todos mariposas, Ana, dulce, ne, da, yol, 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 ajo, yol, bien, vamos arriba. Bien, donde encontramos, yol, 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 luego, yol, 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 finalmenteBC. Bien, fuente, Hanna Metan en toda la carrera Dull Contraataque, Hanna Dull Nuevamente, ataque, Hanna Dull Contraataque, Hanna Dull Ataque, Hanna Dull Contraataque, Hanna Dull Último, ataque, Hanna Dull Contraataque, Hanna Dull Bien, regalame mariposas ahí en su lugar, termina y hacemos abdominales, ¿va? Vamos a empezar con 25 Bien, mariposas nada más, termina y me regalas esta abdominales Bien, sí, te puedo tirar rápido las apreciaciones de colores, porque el ciclo está muy alto Bien, vamos a empezar, ok Bien, vamos a empezar Bien 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 ¿Para su chungo ahora? ¿Eh? ¿Su chungo? Si, su chungo Vamos Ahora kanssa ¿Para su chungo? Gracias. 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 Bien. ¡Dun! 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 Contraataque, pano Ataque, pano Contraataque, pano Dulce Último, hacia adelante, pano Dulce Contraataque, pano Dulce Bien alto, mariposas, nuevamente 10 mariposas terminan y se regalan 15 de la gala ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ay, muy bien! ¿Cómo? ¿Sí? Este sería el único que estaba sudando ahora ¿Cómo va? ¿Se pierde la sensibilidad? Sí La condición, la sensibilidad, la fuerza, la plantada Igual, por ejemplo, ya estábamos más o menos entre 30 a 40 abdominales también Y en la capacidad de hacer las últimas también Estábamos muy bien, pero hay que retomarse menos a más también Tświad ¿Verdad? Sí No ¿Verdad? No 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 Gracias. 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 Ahora sí, vamos a ver, en contraataque. Cuento, Ana. Por el otro lado. A ver. El clorpeo atrás. Para acá. Así como acá. Siempre. Si estamos pensando en que estamos haciendo ataque y contraataque, vamos a pensar que nuestro oponente va a estar siempre de este lado de esta pared. Entonces, yo estoy aquí y para hacer el giro, lo que tengo que hacer es voltear mi vista para no dejar de ver a mi oponente, que está aquí. Entonces, giro mi vista hacia allá. ¿Va? Giro mi vista hacia allá. Y ahora sí, giro la rodilla. ¿Va? Vamos a ver, sale. Ahí, ajá. Y de ese lado, ajá, como otra vez. ¿El giro está bien? Ajá. Esta pierna es la que sube. Ajá. La que tienes, ahí está. Ajá. Bien, ahorita. ¿Va? Cámbiate de guardia, nada más. Ajá. Bien. Cuento, Ana. Ahí está, bien. Ahí va. Nada más córtamela al frente. Cambia nuevamente de guardia. Ahí. Dos. Ya. Por el otro lado. Así. A ver, ¿cómo hago vuelos? No. Ahí está, bien. Se. Ya. Ahí. Con arroz. Y me estás subiendo la otra rodilla. Bien. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ajá. La que sube es la del frente, ¿verdad? No, la de atrás. Siempre es la de atrás, en ambos, en los dos. La del frente lo único que vas a hacer es deslizarse. ¿Para qué? Para que te des espacio para ir hacia atrás. Ahí está. Ya. Ya. Sí. Acá. Sí, es para acá, ¿verdad? Sí, acá. Ya. Eso, muy bien. Ne. Ya. Acá, sí, sí, sí. Llévalo. Ahí está. Bajo. Ya. 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 El movimiento estuvo bien? No, el único problema es que debes subirse la de adelante. Ya. Ahí está. Ya. 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 Ahí está bien. Siento que me caiga. No se preocupe, el suelo no pasa. Bien, si estás convencido, lo levantamos. Ya. Nuevamente en ataque. Normal. Fuerza. Ya. 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 Teje. qualice. Te. Ya. Ya. Contra atacape. Ya. Ya. Ahí, Dietana. Ya. Ya. Justo el movimiento. Túl. Ya. 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 3. 4. Como se voltea a la siguiente cámara ¡Ya! ¡A la mitad! ¡Sí! ¡Ya! Voy a ir a otro lado ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la mitad! ¡Ya! ¡Uno más! ¡A la mitad! ¡Bien! ¡Ahora en ataque! ¡Hacia adelante! ¡Cuento! ¡Pana! ¡Bien! ¡Doy! ¡Bien! ¡Seis! ¡Bien! ¡Contraataque! ¡Pana! ¡Ya! ¡Por el otro lado! ¡Mente contra la cabeza! ¡Aca! ¡Con la espalda! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Nomás! ¡No! ¡Bien! 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 Siente la pena de adelante Ahí es con protagia Pero estás haciendo aquí Hacia adelante sin girar la vista Acuérdate que se me lo giró la vista Y luego Ahí está Va, sale Ahí en su lugar nuevamente A los finales 25 anteriores Están en los puertos de pie ¿Las piernas extendidas o dobladas? Cualquiera de las dos Es por expresamiento Nada más intenta medir que no topas tus pies Que toda la fuerza sea Exactamente con el abdomen Continuar de las dos Bien, vamos a trabajar con los dos giros. Giro directo y giro con gancho. Para el ataque, nada más recuerden, la pierna, la que hace el giro, se mantiene pegada a la pierna de agullo. Que su rodilla no abra, que su rodilla no abra. Uno y dos. Eso en la parte va. Uno y dos. En contraataque, es muy parecido a lo que hicimos en el anterior. Jalo y al mismo tiempo que jalo, suelto la patada. Uno, va y otra vez. Jalo, al mismo tiempo que jalo, suelto la patada. Subí, primero subí. Y el unicio aquí, pues en el mismo barrio. Bien. Fuerzo, hana. Lul. No se abra la rodilla, vení. Se. El brazo. Va, en contraataque, hana. Uno. Y eso ven. Ahí estás, nada más no me la abras. Ahí. Uno, dos. Va. Due. Se. Cuatro. Cuatro. Nada más estirame la corriente porque si está quedando bonita. Estira la corriente. Né. Eso. Y eso. Uno más. Salgo. En ataque Nueve más Tú vas a dar el dentro Cuento, para Dos Seis Así comienza Que la estiración completa Contraataque Para Dos Dos Seis Neis La reina última En ataque Pana Dos Seis Neis En contraataque Pana Gol Seis Neis Está bien, hasta ahí Y tomamos dos Las ruedas Y me regalan Quince La batiza Una Termina Pana Una La batiza La batiza La batiza La batiza Tune la batiza Las ruedas Gracias. La idea es la misma, pero ahora el giro es giro con gancho. Estoy aquí. Ahora sí. Para empezar, subo, giro la vista. Lo primero que hago es girar la vista. Una vez que giro la vista, subo la rodilla, a diferencia de la otra en esta cima abierta. ¿Vale? Esta sí la subo. Subo la rodilla y salgo la patada en el gancho. ¿Vale? Y en contraataque, lo mismo, estoy aquí. Y mando hacia adelante hacia atrás y al mismo tiempo hago el giro. ¿Vale? Bien. ¿Chupi? Quiero que estoy aquí, pues en el final encuentro Hanna. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿Está bien? ¿Vale? 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 En contraataque, Hanna. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Bien. Aquí. Completa. La vista completa. Una vez que giro con esto en la pared. Por el otro lado, la pierna que está en la rodilla. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Dos. Ya así. Ah. Bien. Ny. Ah. Ya. Ya. Bien. En ataque, hacia adelante Fuente, Fana Gol Se En contraataque, Fana Viene el brazo Otra vez ¿Cómo está? Hace mal Tienes la roja de vista Y esta Aja, te estás queriendo subir mi lado de la piel Ya Bien Dos Se 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 Gira más, su cuerpo Lo último, en ataque, Fana Bien Ahí está, me voy a ir Dime Dime Se En contraataque, Fana Bien Dime Se Dime 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 Paro Dale, ahí es un lugar, nos sentamos Y hacemos mariposas, cuento, Ana Dime G G Se D Dado Yozo Yozo Ibi Jodol Yodol Ajo Yudi Paran las piernas Así que conmustan Abro Coloco manos atrás de la cadera Y me empujo hacia adelante Sin que se muevan los talones para que abra un poco más. Y vamos con esta larga. Hacemos campanas, pasos, los codos por detrás de la rodilla. Así como van, sin cruzarlos. A ver, así como van, acá. Dezó, panas, dulce, ded, gastos, yotos, hiru, yodal, ajo, yol. Bien, nuevamente. De mariposa. Panas, dulce, sed, ne, gastos, yotos, yuk, yodal, ajo, yol. Bien, arriba. Último, y este, les voy a dejar acá una serie nada más, y se les queda de tarea. ¿Va? Si no pueden repetir dos veces más mi casa, también bien. Pase el resto de este lado, e, y lo bien también. Con los espantos, y con el resto de este lado. ¿Va? Se van a poner pegados a la pared, al revés, o sea, todo se queda abriendo al centro. ¿Va? Y, me imagino primero mi oponente de un lado, luego del otro, ya lo habíamos hecho. Pego mi espalda, voy a girar, mi oponente sigue estando de este lado. Subo la rodilla, estiro, y regreso. ¿Vale? Este es para su giro directo, justo para corregir lo que les decía hace rato, que no me abran la rodilla cuando hacen el giro. Entonces, mientras más pegado esté, mejor, ¿para qué? Para que la pared impida que mi rodilla se levante. Y otra vez, uno, y regreso. ¿Va? Uno, y regreso. Me regala veinte de un lado, veinte del otro, termina mi riseta y dos. ¿Va? ¿Ya? Igual. No olvides que cuando yo hago el giro tengo que ver hacia dónde va mi patada. Entonces, estoy aquí y sumo mi vista por arriba de mi hombro. ¿Vale? No pierda la punta de su pie por el otro lado. Ahí. Bien. Bien. Tu vista, tu mente. Ahí, acérdate más. Ajá. Ahí. Ahí es lo que me estás abriendo. Aquí te quedas. Ajá. Sube. Y tu punta también va hacia abajo. Tíralo. Así. ¿Vale? Para que no se abra la rodilla. Si yo modifico la punta, se abre la rodilla. Igual, en este. Suéltala. Lo mismo que le decía a Mary. Eso, lo pasaba, va. Mete la punta. Ah. Como que me estaron. Ah. Más. Me hiciste algo. Ah. Así. En ningún momento te abran. Ahora, tus hombros. Fíjate. Los hombros van bien alineados. Así. Y nada más. Tu vista. Miseramente por arriba. ¿Va? Ah. ¿Va? A ver. Ahí me modificaste. Estarro. ¿Va? 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 Estrejéla a la mente. Cobras. Estira. Ajá. Sume doblada. Luego la estiro. Luego la regresa. Ahí está. Y regresa. Porque está cayendo directa. Bien. Ahí está dejando el giro a medias de metro. Imagina que aquí está la persona con la que estás peleando y tú estás aquí todo el tiempo. No estás viendo ni hacia dónde vas. Entonces, acto concreto. Estas en condiciones de combate lo congila. Lo congosa a esa patada. Y otra vez, no pierdes de vista. No está a los ponentes. Aquí. Giro. Y la patada. ¿Va? Ahí. Ahí es donde lo perdiste de vista. Porque mantienes la patada ya cuando vuelves a repetir. Ahí. Repite. Y regresa a tu vista hacia donde estoy yo. Porque si no hay tanta posibilidad a una patada. ¿Va? Vale. ¿Va a hacer la otra vuelta? Sí. Ahora cambiamos de dirección. La espalda se queda igual. Pero ahora se va a hacer la patada. No. ¿Va a hacer la patada? Uno. Gracias. Para allá. Cambiaste la patada para allá. Aquí. Ahora la patada se está bien. Pensas aquí. Giro. Y para toda la patada. Digamos que tu oponente cambia de lugar. igual ahí ahora presiona la rueda desde el inicio y luego hacia adelante eso es bien si, nada más tu vista otra vez me lo vas manteniendo hacia allá como antes de haber llegado ahí está gracias gracias de repente empiezan a cambiarme la posición porque sobre todo por la flexibilidad ¿sale? si a veces a lo mejor si yo la hago aquí sube menos y por lo mismo un poquito más y los ¿va? es por lo que yo les veo más que nada eso hay que trabajar los unos en las redes para evitar que tengamos que compensar con el movimiento de las caderas ¿sale? pero sí intentenlo mantener aquí ¿va? ahora para compensarlo a lo mejor me cuesta trabajo porque no tengo flex y griten un poco su cuerpo si yo hago un poco con mi cuerpo hacia abajo eso me permite subir un poco más la pierna ¿sale? ya como nos vayamos ganando flex pues vamos a quitar esa inclinación lo debemos hacer aquí y subir cada vez más la pierna ¿va? ¿sale? regálenme mariposas y en lo que me regala en mariposas igual pásenle en esto que se está y colóquese aquí donde estaba ¿ves? este es el oponente para pegar no le pegue tan duro porque no puede caer solo mal que lo giro pero así es hay otra vez lo puede dejar estirado un momento otra vez hay esto es lo que también quiero que haga que me metan en el talón de repente ya se haces cuando me están haciendo la patada veo su pie y me marcan el giro y me marcan el giro sacándome la punta de los dedos no saques la punta no la vamos a pegar con la punta te voy a pegar con el talón entonces me he tratado ¿sale? yo estoy regreso ¿va? ¿me importa? sale arriba bien y llevamos pierna derecha al peste al palo y désela llevarlo más cerca que pueda del peste ¿cuánto? 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 la rodilla hacia atrás, intenten inclinar el cuerpo, pero avienten la rodilla hacia atrás y salen. Tienes que sentir que se estira, la parte del tiempo. Ana, Lul, igual, así, tres, tres, brazos, y ojos, que no se abran, nada más que no se abran, así, y pegadita a tu pie, que no va a caer, Yodol, Ajo, Yol, cambiamos la otra pierna, Ana, Lul, C, N, Dato, Yoso, Irku, Yodol, Ajo, Muñán, Doros, Izquierda, C, N, Delecha, P, Neal, C, N, P, N, Dato, Bahía, de la C, N, Dato, Poco. Tomar derecha izquierda. Saludos. Chayos. Ingel. Bien, vamos a iniciar los pasajes. Me mando un poquito. No se puede dar la mano. Campe, Campe. Campe, Campe. Campe, Campe. Campe, Campe. ¿Vale? Los veo el día martes. De todas maneras, se están pendientes de la página de la ENA. Estoy subiéndoles ejercicios. ¿Vale? Ejercicios para qué? Para fortalecer piernas. Para mejorar la técnica de las pasadas. Así. Diferentes ejercicios. Sobre todo de fortalecimiento. ¿Vale? Entonces, que ese video que yo les subo me lo puedan hacer una vez a la semana, no importa si es el jueves, no importa si es el viernes, pero que ese video me lo puedan hacer una vez a la semana, más la tarea que yo les voy a estar restando en los días martes. ¿Vale? Para que el trabajo sea toda la semana y no sea solo los martes que es el día que nos vamos a estar viendo aquí, sino que sea como un trabajo continuo de toda la semana. ¿Vale, chicos? Sí. ¿Vale? Nos vemos aquí. Gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo. ¿Vale? Gracias.